De taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Y sigo en el área. Usbarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.usbarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. ¿Qué tal amigos? Bueno, un juego de palabras. América hizo lo que pudo y no pudo. Cayó en el Estadio Pascual Guerrero en la segunda salida de sus cuadrangulares. 0 por 2 frente al Deportivo Independiente Medellín. Un equipo que yo lo vi superior a América, sobre todo en esa primera mitad. América, lamentablemente, muy extraño, ¿no? Un equipo de unos reveses, como por ejemplo, que traía durante la fase clasificatoria la valla menos vencida, el equipo más sólido defensivamente hablando. Y ahora en esta instancia se ha comido cuatro goles en dos partidos. Sí, cuatro goles en dos partidos. Y son dos partidos sin meterla. Muy complicado el panorama para América. Bueno, falta terreno por recorrer. Pero uno comenzar perdiendo dos juegos y sobre todo perder tres puntos en condición de local y frente a un rival como Medellín es muy complicado. El panorama es muy oscuro para América. Esa es la verdad, muy oscuro. Pero, pues, decir que América está eliminado, bueno, hay puntos en juego, hay 12 puntos en juego. ¿Qué tal que América gane los 12 puntos? No sé, eso no lo sabe absolutamente nadie. O que sigue en esta racha de malos resultados. Y entonces América ya declina en una posibilidad de llegar a una final. Pero en todo caso esto arrancó muy mal para América, esa es la verdad. Arrancó muy mal. Y tiene un grupo con otros equipos, por ejemplo, es el caso de ese equipo de Lionel. Caramba, que es todo lo contrario, ¿no? Es una efectividad del 100%. De modo que ha perdido América. Con un segundo tiempo que, usted podría decir, el equipo reaccionó. Y es cierto, lo que pasa es que el partido, bueno, a los 23 minutos ya se define, o comienza a definirse. Hasta ahí el partido está 0 a 0, pero viene una acción de pena máxima. Peña que sujeta a un jugador y una sujeción dentro del área es penalti. El árbitro va al bar y reconfirma. Y una ejecución de cada vez que le pega con el alma a esa pelota. Y se pone arriba Medellín 1 por 0. Un Medellín que tiene jugadores muy importantes. Porque, entre otras, pues el técnico Guimaraes, o hizo un planteamiento aparentemente muy agresivo. Pero de un equipo muy desequilibrado. Únicamente Portilla, como jugador de recuperación en primera línea. Después la presencia de Falke, correcto. La presencia de Mena, de Mosquera, de Ramos, de Peña. Y eso lo aprovechó también el técnico del Medellín para poner un jugador más de avanzada. Que fue el caso de Pipe Pardo, que veniendo suplente, y esa fue inicialista. Entonces ya un equipo con ese ricaurte, que tuvo una cantidad de libertad de la cosa más impresionante, el jugador más importante en la primera mitad. No con Vladimir, con Cambindo, con Pardo y con ese Ponce. Es un partido que se torna dificultoso para América. Y para la parte complementaria, pues, Medellín está ganando. América intentaba de una u otra forma, pero no. Es que yo voy a revisar aquí mi bitáculo en la primera mitad. ¿Qué encuentro en la primera mitad? Un remate de media distancia de Falke al minuto 31 desviado y para de contar. Y en la parte complementaria, pues, viene una acción de contragolpe. Contragolpe impresionante, porque América se va con todo al frente del ataque. Lo agarra muy mal parado al equipo, en esa acción de velocidad, y este Ponce se encarga de definir muy bien, ¿no? De definir en ese contragolpe. Y pone el partido ya 2 por 0, estamos hablando de la parte complementaria. Entonces ahí ya viene lo de América, que es más corazón que fútbol. Ya el técnico hace movimientos, ya mete a Quiñones, ya saca a los otros Quiñones de la cancha y retrocede a Mena, para el cambio que siempre hace el técnico. Y bueno, y a la América se le ve agresivo, pero porque también se lo propicia el rival. Medellín se recuesta un poquito, ya con el 2 por 0, trata de manejar el resultado, de buscar algunos contragolpes, y no le da, no le alcanza a la América, no le alcanza. Y cuando comenzó a experimentar remates, porque América tuvo presencia ofensiva, dice que era Mosquera, Marmolejo, muy bien. Entonces Giraldo tuvo un par de remates muy buenos, pero bien Mosquera, Marmolejo. Ponía un cabezazo de Mosquera, muy bien Mosquera, Marmolejo. Y no le entró la pelota a la América. No le entró la pelota a la América. Y así se va el tiempo y termina ese partido, con derrota para el equipo Escarlata. Y el partido terminó inclusive bastante soso, ¿no? Sí, los últimos 10 minutos son muy aburridores, porque el Medellín, bueno hubo 7 de reposición, el Medellín ya como que renuncia absolutamente a todo, inclusive instala una línea de 5 allá en el fondo. Pipe Pardo terminó como de lateral, qué sé yo. Y América pues intentando, intentando, pero no, no. No le dio al equipo Escarlata. No tuvo en América por donde ser la verdad. De modo que otra derrota, ¿no? Destaca uno, por ejemplo, ese muchacho Giraldo tuvo un buen partido, por ejemplo. Me pareció a mí. Hernández tuvo un buen partido también. Falke tiene una gran condición técnica. Lástima que ese jugador pues nunca se pudo poner a punto por sus lesiones y lo demás, pero que sabe con la pelota, sabe, no se puede negar. Y un par de tanques de guerra arriba, pues. En caso de Mosquera y de Peña, pero esto no dio resultado. Y Ramos comenzó volanteando luego sobre el costado izquierdo. No había posibilidad. No había posibilidad. Y es otra derrota de América, de una América bastante desteñida. Sí, porque estamos viendo un equipo desteñido. Desde Santa Marta, frente al equipo de Leónero Negro, en esta oportunidad. Una América que perdió color. Perdió color. Y que tiene, pues, un camino tortuoso. Es el colero. Con eso está dicho todo. Por lo menos así lo he hecho. De taquito, con marino, con marino, de taquito.